Bien, bienvenidos al quinto, si no me equivoco, quinto video del tutorial de Maximus Arcade Y bien pues, el compromiso es que en este video íbamos a hacer el tema del MAME Pero antes del MAME, quería comentarles una cosita Que es la siguiente Yo aquí cometí una osadez Bueno, ahí se puede ver de que cargué algunos emuladores de MAME Más el Retroarch Pero si se dan cuenta, yo borré ahora los emuladores del Nintendo y Super Nintendo Porque los asocié todos a Retroarch Y como la asociación de Retroarch te implica, por así decirlo, configurar los mandos como si fueran de Super Nintendo Hay veces que los emuladores, como que, los botones no quedan muy bonitos Bueno, en todo caso, eso se puede configurar y eso es lo primero que les voy a mostrar antes del MAME De cómo hacer eso Bueno, primero que nada, un pequeño repaso Aquí por ejemplo, un Nintendo Ahí se ve que está asociado al Nestopia del Retroarch Super Nintendo, lo mismo Y bueno, se supone que yo había incluido también el Sega Master System Etcétera, etcétera Así que bien pues Una vez que ya se mostró eso Antes de eso Bueno, les comento que el Retroarch Lo volví modo ventana para que se pudiera ver en la grabación de Camptasia Pero cuando uno termina el proyecto, uno lo deja con pantalla completa Para no tener problemas con esto Así que eso es como bien importante de que lo tengan en cuenta Bajeé un controlador diferente para Master System Y para Game Gear de Sega Y Sega Genesis 32X lo dejé con otro emulador Por si acaso Pero es para que ande que ahora lo dejé en modo ventana Así que vamos a abandonar Retroarch Para ejecutar Máximo Sartén Y vean a qué me refiero Así que con esto voy a pausar un poquito Bien, aquí entré Esto también es válido para Game Boy, Game Boy Core Vamos a ver para Game Boy Por ejemplo, si yo entro a Game Boy ¿Cuál podríamos elegir? Ya ese mismo Cualquiera, si en el fondo es para que vean Para que solamente vean el efecto Bueno, acuérdense que habíamos quedado que esto le diría ejecutar en modo ventana Para que pudieran ver lo que se está haciendo ¿Qué es todo? ¿Cómo se llame la mano hoy de a mí? Bueno, si esto yo lo muevo, perfecto Mira, fíjense que yo con la X de mi control de Playstation golpeo Y con el círculo yo salto No sería mejor que fuera con el cuadrado con la X Porque en el fondo el cuadrado es el botón B Según la configuración de Retroarch Y el círculo el botón A Entonces para cambiar eso Simplemente yo presiono F1 en el teclado Ahí está Ahí está, perfecto Y vamos a buscar la opción de configuración Que es esa Ah, no, me equivoqué, perdón No es configuración, sino que es Ahí está, menú rápido Esa de ahí Opciones Ahí está, opciones de la entrada de núcleo Entonces, bueno, como este es Game Boy solamente necesito hacer una configuración Y en el fondo el botón B Como se ve ahí El botón B yo quiero que ahora funcione como el botón Y Ajá Y el botón Y ¿Dónde está el botón Y aquí? Es el botón B Y el botón A Que funcione como el botón B Ahí está, ¿ven? Perfecto Entonces B va a ser el Y que yo había configurado anteriormente en el Retroarch Y eso va a quedar como botón A Y aquí, bueno, yo le puedo poner los turbos y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, una vez que se hace la configuración me voy atrás y hago Save Core Override Esa, esa opción Ahí está, perfecto Y yo con eso ya configure todo el emulador de Game Boy Después presiono nuevamente F1 Y ahí sí, con el cuadrado estoy pegando Y con el circuito estoy saltando Y aquí se mueve, mirad que esta cosa Se mueve como bien Se mueve como bien Ahora, por qué sé tan lineado porque tengo como muchas cuestiones abiertas Perfecto, ¿ven? Y bueno, como siempre con un Select y Start salgo Y eso se puede hacer para cada emulador asociado a Retroarch Que yo quiera reasociarle los botones Eso es como la... Eso es lo que les quería mostrar en estos momentos Vamos a ir del frontend Perfecto Ya Lo segundo Esto sí que tiene un poquito más de pega Un cochito más de pega Que es el tema de la asociación de los mames ¿Qué pasa con este tema? Vamos a ver lo siguiente Si yo me meto a Preferencias Ahí está Para que sea mejor ahí Preferencias Si yo me voy a... A los sistemas que tiene predestinados el... Por así decirlo El... ¿Cómo se llama? El sistema del Maximus Arcade Primero que nada Hay una cosa que me llama la atención Y quizás ustedes también De que estoy en la N Y no veo a NeoGeo No está NeoGeo Está Mame Pero no está NeoGeo ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, primero... Primero que todo O primero que nada Voy a hacer una configuración para Mame Esto lo voy a matar Esto también Y aquí en Ejecutable Ahí está, perfecto Me voy, por ejemplo A este Mame Para que parta de aquí ¿Si? Después en las ROMs Vamos a buscar las ROMs asociadas Tal como lo hemos hecho en los otros videos Ahí Es el que le corresponda a ese Y las imágenes que... Y las imágenes que correspondan Ahora, ojo de que cuando bajen los... Cuando bajen los... Los emuladores de Mame y todo eso Fíjense en que sean compatibles con las versiones Yo esto también lo podría haber hecho con Retroarch Pero en realidad lo voy a hacer aquí Porque... No sé... Mame... Ahí está Todas las SNAP de Mame las metí ahí mismo Entonces aquí... Vamos a hacer que... Perfecto, seleccionamos todo Igual que siempre Esto lo dejamos igual Aquí ningún problema Está todo bien Y ahí ya tenemos Mame asociado a Retroarch No olvidar este paso aquí, es muy importante Mame... Lo añadimos... Lo vamos a dejar al principio Para que parezca más Arcade Vale... Ahí está... De ahí que iba asociado a Mame Tal como nosotros ya lo hemos hecho con otras consolas Por lo tanto no creo que sea tanto problema Aquí cerramos Y... Bueno... Me van a decir Bueno y que pasa con los otros Mame Ya... Con los otros Mame Lo vamos a ver más adelante Pero primero quiero... Quiero hacer lo siguiente Como estos emuladores Los bajé recién en el fondo Una de las cosas que hay que hacer es configurar los botones Entonces eso es lo que voy a hacer Me voy a meter a los tres... Bueno, yo me voy a meter solamente a este emulador Eh... Voy a configurar los botones, bien dije Eh... Y... Bueno, aquí yo lancé... Agustan ahí... Había lanz... Ahí sí... Bueno, se supone que yo lancé el Mame Que había configurado Tal cual ¿Ven? Pero... Vamos a ir real Eh... Este... Este fue el Mame que... Que yo había configurado... Inicialmente Pero que es lo que pasa? De aquí donde viene el problema El problema es el siguiente Si yo aquí me meto a preferencia Ahí está... ¿Verdad? Y como se pueden dar cuenta No hay más Mame Entonces el truco consiste en lo siguiente Tratar de buscar... De aquí en la lista Algún... Ah no, aquí hay NeoGeo Tratar de buscar aquí Algún... No sé... Algún sistema que estemos seguros que no vayamos a ocupar Por ejemplo... Este... Deathsack Instruments Y... Con este vamos a cargar otro Mame Que no va a ser este... Sino que va a ser el... El... Loader... Ese... Aquí en roms... Ahí está... Ahí están los roms de... Loader... Y los snaps... Que están donde siempre... Snaps... Ahí está... Ya... Pero hay una cosa... Primero... Nos vamos a devolver a Mame... Porque tenemos que... Ver una cosa... Y esto que está aquí... Lo vamos a copiar... Junto con estas opciones... Hidden y Short... La vamos a copiar... Hidden y Short... Ahí están... Y lo dejamos así... Pero aún así... Nos vamos a encontrar con un problema... Va... Que soy tonto... Se me olvidó incluir el... Texas Instruments también... ¿Cómo incluir el Texas Instruments? Esto... Mira... Lo añadimos... Y este lo vamos a... Ahí está... Y lo otro es... El escaneo... Si no... No me va a dar a conocer nada... Ahí está... El escaneo... Todo perfecto... Y ahora sí... Voy a lanzar nuevamente... El Maximus Arcade... Así tal cual... Y me va a aparecer ahora... Un sistema Texas Instruments... Que en el fondo... Ahí nosotros montamos... El segundo Mame... Eh... Una vez que despause... Bueno... Una vez que... Corro el Maximus Arcade... Despauso... Lo van a acertar... Lo van a acertar... Bueno... Aquí lanzó el... Aquí ya lancé nuevamente... El Maximus Arcade... Ahí está el Mame... Y aquí nos aparece... Una consola bastante extraña... Que es la Texas Instruments... Que es la que nosotros configuramos... Pero vamos por partes... Primero que nada... Este es el Mame... Que nosotros... El Mame que cargamos... El... En el sistema Mame... Obviamente... De aquí... Está el otro Mame... Pero nos vamos a contar... Con lo siguiente... Que es lo que nos dan... Primero que nada... Que los nombres... A diferencia de este Mame... No están ordenaditos... ¿Ven? De hecho... Hasta es... Hasta es extraño... Como se ve aquí... En cambio acá... Pueden ver... Que incluso... Hasta está el Dios de Neo Geogi... Nos vamos a tener que... Primero que nada... Ir a... Acá... Preferencias... De aquí... Donde dice... Mame.lst... Vamos a copiarlo... Y lo vamos a pegar... Por aquí... Por ejemplo... ¿Si? Perfecto... Después nos vamos a ir a... Donde dice... Texas... Aquí no sé cuál es... Esta es... Texas Instruments... Esa de ahí... Y también lo vamos a copiar... Acá... Te jodos... Ahí está... Bueno... Ahí está el... El tema del Texas... Porque... ¿Qué vamos a hacer? Voy a... Ya... Este que dice... Texas Instruments... No sé cuánto... Lo vamos a copiar... Lo vamos a pegar a la lista... Mame que habíamos respaldado anteriormente... Esa de ahí... Hoy día... No es mi día parece... Ya... Pero... Ahí sí... Copiamos... Este es el Mame que teníamos respaldado anteriormente... Lo vamos a pegar... Ahí está... Y... Vamos a sobreescribir el archivo que teníamos anteriormente... Este lo borramos... Es el primer paso... ¿Qué fue lo que hicimos? Primero seleccioné aquí las preferencias... Este Mame... Lo copié acá... En el fondo le cambié el nombre... Y sobreescribí el archivo de Texas... Es el paso uno... El paso número dos... Es... Meternos a preferencias... Perfecto... Nos metemos las preferencias... Y este es el truco... Este es el truco... Este es el truco... Miramos la configuración primaria de Mame... Y... Vamos a colocar estos mismos datos... Tal cual... Pero en Texas Instruments... Ahí está... Entonces colocamos los mismos... Ahí... ¿Ven? Ahí estoy... Ahí estoy haciendo el intercambio... Pero... Aquí... No voy a escanear nada... ¡Ojo con eso! Aquí... Vamos a... Ahí está... Vamos a deseleccionar todo... Ahí... Es muy importante que esto después lo destilden... Porque si no va a tirar error el... Va a tirar error el... Estapillería... Después aquí... Vamos a... Hacer el intercambio por el Loader... Perfecto... Listo... Y aquí sí que vamos a escanear todo de nuevo... Esto lo mantenemos igual... Y veamos lo que pasa... Y veamos lo que pasa... Bueno... Allí... Entré nuevamente al Maximus Arcade... Y en el fondo... El truco... Por así decirlo... Es esto... Se acuerdan de que... Se acuerdan de que... Se acuerdan de que... Estos... Estos juegos estaban en el otro MAME... Entonces lo que hice yo... Más que nada... Fue intercambiarlo... Ya que el otro MAME... Es el que me genera las listas... Con los nombres que corresponden... Tal como se puede ver acá... De hecho aquí yo puedo entrar a este... Está un poco pegado al computador... Me van a disculpar... Pero ahí uno puede ver... De que en el fondo se está cargando... Está todo bien... ¿Ven? Por eso estoy poniendo las fichas... Todo bien... ¿Y qué pasó con el otro? Y ahí... De ahí están los Snow Bros... Que están en la otra lista... Etcétera, etcétera... ¿Ven? Y aquí hay versiones... Hack de Street Fighter, etcétera, etcétera... Hay varias versiones... Ahí para que uno pueda... Estas pueden parecer repetidas... Pero hay algunas que son hack... Y todo eso... Así que bien pues... Si no se entendió... El paso anterior... Lo voy a volver a hacer... Porque tengo que configurar... Los otros... Todavía... Ya que tengo cuatro mames... Todavía hay que configurar... Yo voy a hacer el tercero... Y el cuarto... Voy a pausar el video... Y despausar... Porque en realidad... Como que ya... Me agarré bastante... Con esto... Entonces... Vamos a ver lo siguiente... Eh... Me voy a meter a preferencias... Para recapitular... Más o menos... Lo que se está haciendo... Y acá... Voy a buscar... De la lista... Algún... Algún sistema... Que no vaya a ocupar... Yo en mi master... Voy a usar qué... Alguno... Por ejemplo... Veamos... Este que dice... Rainer... Entonces... Me voy a preferencias... Y busco... Algo que se llame... Rainer... Ahí está... El Rainer que está ahí... Ese ya lo tengo detectado... Por lo tanto... Lo que voy a hacer... Es lo siguiente... Copio el Mame... Lo voy a copiar acá afuera... ¿Dónde quedó? Ahí está... Ya... Ahí está... No me interesa... Eh... Y entonces... Donde dice Rainer... Ahí está... Ese de ahí... Voy a hacer... Voy a hacer el copiado... Del nombre... Para cambiarle el nombre... Al Mame... Que ya había configurado anteriormente... Que es ese... Y después simplemente... Voy a sobreescribir el archivo... Perfecto... Una vez hecho eso... Lo que tengo que hacer es lo siguiente... Aquí... Tengo que primero... Mirar la configuración que tenía anteriormente del Mame... Y esto mismo lo voy a transcribir... En Rainer ahora... Que fue el emulador que no voy a ocupar... Ahí está... Este me parece que es el Loader... Ese es... El Loader... La media... Loader... La imagen es... En los snaps de siempre... Ahí... Y después cuadro para ver si es que tiene la misma configuración... Del Mame... Que ya teníamos configurado... Ahí está... Perfecto... Es el Loader... Efectivamente... Y acá... Tengo que ponerle... Hidden... Short... Para que quede igual... Y ahora... Puedo recién cargar... Ah... Pero antes de eso... Aquí en Rainer... En Scan... Tengo que... Ahí está... Tengo que... Desactivar todas estas casillas... Porque si no... Para sobreescribir la lista... Me voy a caer la cagá... Entonces... Ahora sí que me voy a Mame... Y aquí puedo cargar otro... Y en este caso... Va a ser el... Mamedocs... Que yo le puse así... Como va a diferenciarlo solamente... Ahí está... El Mamed.exe... Que se vamos a poner... Y aquí en Media... Eh... Vamos a poner los... Los Clásicos... Los ROM de los Clásicos... Que yo... Categoricé... Y en Imágenes... Ahí mismo... Y esto lo dejamos así... Tal... El 4... Aquí sí tenemos que... Hacer el escaneo completo... Con los 4... Y aquí me fijo que esto... Este bien... Y cierro... Ya... Ok... Ahora sí que volvió a lanzarse... El... El emulador... Bueno... Ahí está Rainer... Es el famoso Rainer... No sé qué es en realidad... Pero bueno... Aquí se pueden dar cuenta que aquí está la... El anterior... El anterior... Como se llama... Lo que estaba en la lista de mapas anteriormente... A ver que iba aquí en Rainer... Este que ya... Ya lo habíamos visto anteriormente... Este que ya... Ya lo habíamos visto anteriormente... Entonces... Lo único que me queda aquí... Es probar un poco que el Rainer haya quedado bien... Ahí está... Cerramos este tema... Y bueno... A lo que... A lo que nos convoca... Y para ir terminando este tema... Bueno... Primero que nada... Espero que le haya quedado claro... Y qué es lo que pasa... Que si yo... Llego... Y lanzo... Los juegos de Mame... En un sistema que no sea Mame... Me quedan embarrados con las listas... En cambio de esa forma... Me quedan todos los nombres ordenaditos... Esa es la idea de esto... Y para finalizar... Por ejemplo... Si yo... Bueno... Aquí tengo los Mame aquí... Si yo por ejemplo... Acá... En SNK... Yo quiero incluir juegos de... SNK... Es muy importante que ustedes tengan... Este archivo... Que se llama... NeoGeo.zip... Porque esa es la BIOS de la Mame... Entonces... No se les va a olvidar eso... Yo les voy a dejar el archivo... Va a ser el único descargable que voy a dejar en esta ocasión... Es la BIOS de NeoGeo... Para que ustedes lo puedan... Tener en sus Mame... Y de hecho... Fíjense que acá hay unos COF... Y también hay un NeoGeo.zip... ¿Ven? Aquí lo ven... Aquí parece que no... En los clásicos parece que no tengo el NeoGeo.zip... Eh... 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 Ah sí sí está... Ahí está... Entonces yo les voy a dejar... Les voy a dejar eso... Para que lo puedan incorporar... No se les vaya a olvidar... Y bien pues... Eh... Eso es todo por este vídeo... No es probable que lo tenga que olvidar... Porque sale... Porque llevo 35 minutos de esto... Esto es para... Otro tutorial que estoy preparando... Y nada pues... Eh... Gracias por ver... Esperen las me vuest시�onas... Que llaman y tienes... Levantará... No es probable que no maseca fonde acero creatades... La historia... Es lo casi difícil...